¿Cómo surge la idea de organizar esta marcha? La verdad que a principio de enero nos juntamos a pedido de Barrio de Pie en una reunión en la CTA. Barrio de Pie pidió una entrevista a la CGT y a la CTA para movilizar conjuntamente. Y nosotros respondimos, y acá estamos en la calle. La CGT lamentablemente dijo que apoyaba, pero no apareció. Ojalá lo haga. Pero bueno, surgió por la necesidad de construir unidad de acción por 4 o 5 puntos reivindicatorios que son problemas comunes a los trabajadores y trabajadoras de las distintas organizaciones. ¿Cuáles son las consignas por las que se marcha? Eliminación del impuesto a la ganancia sobre el salario. Paritaria sin techo y con piso. Que ningún jefe de hogar o jefa de hogar gane menos de 5.000 pesos mensuales. Porque bueno, más allá de que parezca mucho, cuando el salario mínimo está en 2.340. Lo cierto es que cuál es el criterio para que un diputado gane 35.000, un secretario de Estado 40 y un jubilado 1.450, un estatal 2.500 y un docente 2.900. Entonces decimos que tiene que haber 5.000 pesos de salario. Reclamamos que los planes sociales tengan aumento y puedan discutir en paritaria. Reclamamos la unificación de las asignaciones familiares. Y también reclaman que se derogue la ley antiterrorista. Sí, obviamente. Eso fue una parte de nuestra pelea estratégica. La derogación de la ley antiterrorista. El problema de la nacionalización de YPF, de la presa de los cargos. La pelea contra la minería, cielo abierto. Es decir, hay 4 o 5 cuestiones más que son para nosotros ejes fundamentales. Y que más allá de las reivindicaciones particulares, están presentes en toda nuestra marcha. Y la CTA se moviliza en todo el país. Sí, yo creo que hoy, entre las 3 organizaciones, estamos movilizando más de 250.000 compañeras y compañeros a lo largo y lo ancho de la Argentina. Porque esto se ha replicado en todas las capitales de provincia y en todas las ciudades más importantes. Michelli, ¿la quinta de subsidios del gobierno a las empresas es un aumento en cubierto para los trabajadores? ¿Aumento? No, la quinta de subsidios a las empresas es una buena medida. Pero el problema es que eso que no le cobran ahora, no le cobran a las empresas o no le dan, se lo cargan al pueblo. Porque quien le está quitando el subsidio a los trabajadores y están llegando facturas con 300% de aumento en los impuestos en nuestro país. Es un tarifazo en cubierto, en realidad. Pero bueno. Y la última, que por lo menos que hago yo, ¿esta marcha también está en sintonía con lo que está pasando en el resto del mundo? Por ejemplo, en España se prevé un paro nacional para el 29 de marzo. Sí, la idea es que el movimiento sindical mundial y los movimientos sociales mundialmente tengamos sintonía en las acciones. Se está construyendo una gran jornada para el 5 de junio mundial. Esto que está pasando en Europa lo seguimos con mucha atención, así como ellos siguen lo que está pasando aquí. Hay una pelea que cada vez se hace más global de parte de los trabajadores y los pueblos contra la Junta. ¿La CTA prevé un paro nacional? La CTA está construyendo ese paro nacional para fines de marzo, principios de abril y lo está haciendo en discusión de asambleas y plenarios delegados a lo largo y lo ancho de la Argentina. Todavía no podemos decir la fecha porque lo están discutiendo los compañeros, pero sí podemos asegurar que va a ser fin de marzo, principios de abril.